Muchísimas gracias, buenos días Ramón Ricardo Matute, tal y como lo anunciamos en nuestra patrulla TN5 y ya estamos en la capacidad de informar que se ha registrado, podríamos decir, una nueva masacre específicamente en el municipio de Bonito Oriental, en el departamento de Colón, donde ya confirmado por parte de las autoridades policiales, tres personas han fallecido y una se encuentra aún en un centro hospitalario y es un joven de tan solo 17 años de edad que según versiones por parte de los vecinos fue raptado y que pues lo dejaron dentro de la vivienda posteriormente con varias heridas y los vecinos trasladaron al hospital a dos de ellos y uno ha fallecido y otro ha quedado herido. Preliminarmente se conoce que las personas fallecidas corresponden a los nombres de Antonia Burgos de 60 años de edad, quien es originaria del municipio de Bonito Oriental así como el joven Luis Eduardo Escobar de 22 años de edad, quien presentaba varias heridas provocadas por arma de fuego y según la información preliminar y las observaciones por parte de la información policial que se desprende desde esta zona del país varios individuos fuertemente armados a bordo de un vehículo color gris ingresaron a la vivienda y posteriormente pues dispararon contra las personas que se encontraban dentro de la misma y que fallecieron dos en el lugar, dos fueron llevadas a un centro asistencial y que esta mañana ha fallecido una tercera persona considerando que ya podría ser pues una nueva masacre que se registra en nuestro país ante los últimos hechos violentos que se han suscitado acá en la región atlántica del país esta información ha sido confirmada por parte de las autoridades de la UDED número 12 en el municipio de Tocóa Colón quienes se mantienen seguimiento y vigilancia ante este nuevo hecho violento que específicamente Ramón Matute se ha suscitado en la colonia Las Palmas de el municipio de Bonito en el departamento de Colón repetimos una nueva masacre se registra en el país tres personas han perdido la vida y una ha resultado herida específicamente en la colonia Las Palmas en el municipio de Bonito en el departamento de Colón estaremos pendientes Ramón de Gardo porque las autoridades están realizando las investigaciones necesarias